Nights on Broadway, canción de los Bee Gees incluida en el disco LP Main Chorus de 1975 Nights on Broadway fue la canción donde Barry Gibb utilizó por primera vez su famoso falsete vocal. Fue un punto de inflexión en el estilo de los Bee Gees ya que progresaron a través de su era disco, escribiendo canciones en su mayoría cantadas en falsete por Barry. Realmente él no sabía de su talento especial hasta que el productor Arif Mardin lo indujo a realizar como parte del coro una vocalización en un tono alto y muy agudo. Así lo hizo y como resultado este legendario falsete se convirtió en el sello distintivo del sonido de los Bee Gees. Por cierto, el nombre Bee Gees surgió luego de que los hermanos Gibb emigraran del Reino Unido hacia Australia, donde realizaron su primera presentación durante una competencia motociclística en especialidad denominada Speedway. Fue entonces cuando conocieron al promotor de eventos, Bill Good, quien a su vez los presentó a un locutor de radio de nombre Bill Gates, que no tiene nada que ver con el fundador de Microsoft. Dado que los hermanos Gibb empezaron a sonar en un programa de radio en compañía de sus nuevos amigos, Bill Good y Bill Gates, y que Barry Gibb, el mayor de los hermanos, tenía las mismas iniciales, BG, comenzaron a llamarse así de simple, los Bee Gees. Y ahora, aquí con ustedes, en Radio QRM4, agradeciendo como siempre la sintonía por todo el planeta Tierra y, ¿por qué no?, por el universo también llegan los Bee Gees con Knights on Broadway. Creo que la sintonía por todo el planeta Tienen defensive enaddimiento perfecto del centro. Creo que la sintonía del centro solo para CDRS puede ver, Mars,动 등 있어서, lo vemos en poquito, pero hedge worse noutors por la ware. Creo que la sintonía sala se conviene site sonora, sobre la sintonía del centro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ramón Mata